No, parece que ya se está normalizando la cosa. Sí, no, parece que ya... Lo hizo en enero, un repunte, pues, ¿no? Un repunte rápida, pero también está cayendo rápida, ¿no? Sí, tanto así que las llamadas telefónicas, de verdad, que las primeras dos semanas de enero fueron, pues, full, ¿no? Y con síntomas respiratorios frente a todo el cuadro del COVID, pero de ahí, ya ahora, ya casi, no hay muchas llamadas. Claro, las primeras dos semanas o tres, creo, de enero, tú veías en el médico y personal ahí en el hospital, colas hasta doblando el uno segunda, ¿no? No te crees. Bueno, sí comentó el doctor de telemedicina que más promedio, cada servicio, 50%, estaban infectados, ¿no? Y había, pues, este, descanso, ¿no? Pero esta semana y ya no hay cola, pues, nada, ¿no? Ah, mira. Sí, yo creo que fue un crecimiento rápido, elevado. Sí, sí. El pico y de ahí caída, ¿no? Tal cual, por suerte, la mayoría con enfermedad leve, ¿no? Sí. Por las vacunas. Eso sí es verdad, eso ha cambiado el destino. Sí. Y... Y...